¿Cómo está la provincia? Es una especie de fase de zona como en la Libertadores, te impide competir o no en octubre. Por lo tanto tiene su importancia las PASO, podemos estar a favor o en contra, pero de hecho está y hay que jugar y hay que ir a votar porque además de ser obligatorio es un deber cívico. Ese es el punto número uno, es el generalista. Transcurre en PASO con muchísima tranquilidad. Bueno, a Misiones nos acostumbramos por fortuna a como uno siempre soñó, que debe ser la política, que es respetuosa, tranquila, cada uno dice lo que piensa. Vienen acá, vienen de todos los colores políticos. La más absoluta libertad de que cada uno diga lo que quiera. Se pronuncia en todos los colores. Antes no era así, ahora es así. Ahora no es agraviante, no es hiriente, no es señalando, vos tal cosa, vos tal cosa, sino que uno plantea lo suyo, digamos, cómo corresponde, cómo debiera ser. Cosa que nos distingue mucho del esquema nacional ya de muchos años de esta parte, volverás por los programas de televisión en Buenos Aires, hablo de política, hablo de periodistas, opinadores, que se masacran en los medios, se pegan durísimos, se dicen de todo. Y eso a la gente le estresa mucho. Yo soy muy crítico de cómo se está desenvolviendo la llamada política nacional, que en realidad es política del país central, ¿no? Pero bueno, muy agresivo, la gente está estresada, va apenas para la olla, la gente intenta conservar su trabajo. Llegar a fin de mes. Llegar a fin de mes, hermano, encima, viste, los tipos que quieren ganarse una pequeña, una pequeña pulsea, una batallita en un bloque entre noviezo de shampoo y un viaje turístico, se están masacrando. Es un muy mal ejemplo para la sociedad. Dejá que me desahogue, porque eso me parece que es una mala escuela democrática. La de Misiones, y hablo de todos los partidos, no de nuestro espacio, de todos los partidos, tienen un comportamiento ejemplar. Podríamos gustar o no a la gente, pero básicamente decimos con libertad lo que pensamos y con respeto. Absolutamente alejado de esa grieta, de esa confrontación. Bueno, pero Misiones además con una innovación que fue seguida por otras provincias, que es esto de la boleta corta, que no tiene candidato a presidente. Yendo, digamos, de los generales a lo particular, Misiones, por lo menos al espacio nuestro, el de la renovación, tomó una decisión que me parece inteligente, que hago la crítica, se le decía a los amigos el otro día, la autocrítica, de no haberlo hecho muchos años atrás. En realidad, para hacer así una historia rápida, cuando se instaura el voto universal, secreto y obligatorio, 1916, que lo consagra Grigoyen, donde aparece el voto popular, digamos, las boletas eran separadas. Después, en el 83, cuando ganó Alfonsín, recién en el 83 se hicieron las boletas largas, por un acuerdo entre los partidos políticos, porque la gente, bueno, venía de años sin votar, había perdido el ejercicio, bueno, para hacerse la fácil... Pero antes, un ciudadano elegía, un candidato a presidente, sus diputados, armaba, digamos, su voto completo. Sí, fue, es que así fue en la génesis del voto, cambia recién en el 83. Entonces, no es que estamos inventando nada, estamos yendo a la fuente en todo caso, es un punto uno. Y, además, cuando nosotros separamos las elecciones, en realidad no hay ninguna obligación de ir juntos, pero cuando decidimos hacerla el 2 de junio, ya estaba la simiente de la boleta corta. Entonces, tomamos la decisión de discutir lo misionero y después, en octubre, bueno, en agosto a las pasos y en octubre a la general, ir por lo nacional. Entonces, ya la boleta corta se daba per se, y yo aspiro, es una aspiración al mío, de que de ahora en más siempre sea boleta corta. Boleta corta. Siempre sea boleta corta. Y tengo una aspiración más, que sea junto con las elecciones provinciales. Porque los llamados diputados nacionales son diputados de la provincia ante la nación, también es una elección provincial, porque en Neuquén no votan. A presidente sí se vota distrito único. Pero los diputados nacionales, de Misiones, votan. Que van pegados a la boleta de presidente. No, no, es una trampa más el centralismo porteño. Es otra trampa financiera, cultural, comunicacional, también electoral. Entonces, queda como atrapado los partidos nacionales, que son todos unos aires. Queda atrapado ahí. De una manera muy inteligente, digamos, de ellos. Por eso hay que, como un acto de soberanía federal, algún día, algún día, no sé si... Bueno, pero ya van cinco provincias haciendo esto. Ya es un convenio... Siete provincias. Siete provincias que van con boletas cortas, pero mi aspiración es máxima. No, no, no quiero confundir, agregarle confusión a la confusión, pero que algún día esa boleta corta de diputado nacional vaya con la provincial y en la elección provincial. En las elecciones provinciales. Porque es una elección provincial. Claro. Votamos los misioneros y discutimos qué diputados queremos que nos representen ante la nación. Entonces, es una elección provincial. Y presidencial aparte, eso sí. La presidencial sí aparte, pero no es una discusión nacional, es una discusión provincial. Claro. Estrictamente provincial. Bueno... ¿A quiénes los misioneros queremos que nos representen ante el Congreso? Es una discusión nuestra. Lo dice la Constitución. Los senadores representan a las provincias y los diputados que van a las nacionales representan al pueblo de la provincia misionera. Eso dice la Constitución. Después, Buenos Aires, como siempre, distorsión. Buenos Aires, el país central, no el porteño verdulero o el taxista o el médico, sino el sistema político que está armado para el país central, también nos arrebató la soberanía de elegir nuestro diputado ante la nación en los tiempos que decide por las emisiones. Pero bueno, síntesis. La gente que va a entrar, va a abrir la puerta... Eso, este domingo. Este domingo. Este domingo. Excitante domingo porque es toda una novedad. Sí. Bueno. Vamos a abrir la puerta y vamos a ver una serie de boletas. Va a haber boletas, las llamadas completas que viene el presidente con sus diputados nacionales. Va a haber boletas de presidentes solos, que no lograron tener diputados nacionales en la provincia. O sea, requiero dar nombres, Esper, Castiñeira... Sí, sí, hay varios. Hay varios, bueno. No se me olviden. Son cuatro o cinco. Sí. Que van a estar solitos. Y una boleta que va a estar solita, celeste, que va a tener 501, que es la de la renovación. Ahí tenemos... No es que quiera venderlo porque corresponde vender a los candidatos uno, pero realmente ahí me encantan las listas de candidatos diputados nuestros, del espacio nuestro, del espacio del gobierno, del espacio nuestro, digamos, de la renovación. A ver, son dos de la 14, dos de la 12, dos hombres y dos mujeres. Van de un intendente espectacular porque es un gran intendente y una gran persona además, Diego Sartori, que la encabeza, Ivonne Aquino, que es nuestra ministra de Educación, colega mío, compartimos el aula en Tocho y Saleya, en la institución. Néstor Pitana, que es un hombre, a ver, un emblema del deporte y venía a ver... El mejor árbitro del mundo del año pasado. Del mundo, sí, una cosa de loco, dirigió la final. Sí, 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 sí. Una leyenda. Él lo hace recordado como una leyenda del deporte, digamos. Sí, lo es. Y después Chela Leye, que es una trabajadora y una luchadora social incladuicable, incansable, digamos. Eso es un muy buen menú, muy buena gente y muy comprometida con nuestra doctrina, que es la del misionerismo. Siempre yo tenemos una doctrina de una sola palabra, la más corta del mundo, que es el misionerismo. Que la gente avaló el 2 de junio. La gente nos dio un mandato, a quienes estamos hoy, nos toca responsabilidad, la próxima Oscar, digamos, que fue el candidato, iba a ser un gobernador espectacular, acuérdate lo que te digo, un gran gobernador. Nos dio un mandato. En ese mandato, el 75% de los votos no es, ahí, vinieron de todas las vertientes a votar. Votaron una concepción misionera, de un esquema misionero, hecho por misioneros, para los misioneros, a favor de los misioneros. Es muy misionerista, el voto fue un voto netamente misionerista. Si no, no hay explicación. No, no, la única aplicación es la que, esa, no hay otra. Es por él, a uno le puede gustar yo un poquito, a otro le gusta más Oscar, a otro le gusta Carlitos Rovira, pero eso es todo como un residual. Sí, sí, sí. El centro, el núcleo, el cerne del voto, es un voto de misioneros. Y ese voto misionerista, lo que tiene esto como gran novedad es que cada uno elija al presidente que quiera, digamos. Y ahí vamos a levantar, agradezco el pie que me da porque, ¿con qué se va a encontrar? Claro, digamos, se va a encontrar con esta boletita corta, decías, color celeste, la 501, con la foto de nuestros candidatos. Y no va a ver, al lado de nuestra boleta no va a ver ninguna, no está pegada a ningún candidato presidencial. Y ahí está el ejercer la libertad, sin miedo a la libertad, sin miedo a ejercerla, poner el voto del presidente que te plazca, que a vos te parezca que cumple tu sueño, que a vos te parezca que está armado con tu esperanza, lo que vos quieras. Ya es una decisión, digamos, presidencial que nos interesa. Es inédito. Es totalmente inédito. Toda la estructura de pensamiento político tradicional que hemos tenido. Bueno, ahora tenés que hacer un ejercicio, tenés que hacer un ejercicio. Porque era lo que el partido decía, y en Buenos Aires sigue siendo. Aquí votamos, entonces vos votás como a todos, como a la manada. Ahora, bueno, tenés que detenerte un ratito más. Y pensar. escuchamos la radio, miramos la tele miramos las redes, escuchamos los amigos en el bar, en el trabajo los pinches del fútbol tenés que armarte nuestra invitación humilde y modesta es que voten a los candidatos de la renovación porque sin lugar a duda lo hemos demostrado, con aciertos y errores ya nos equivocamos, no quiere decir no somos perfectos, pero somos quienes mejor representamos al pueblo de Misiones y nuestros candidatos, los jefes de nuestros candidatos son el pueblo de Misiones, ellos tienen que rendirle cuenta a nuestra gente, no al jefe del partido nacional en Buenos Aires que te dice lo que tienes que hacer nosotros decidimos hace muchos años en Misiones, que no queremos que nos vengan a decir lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que dejar de hacer o no hacer, no queremos más no queremos acertar solo o equivocarnos solo, pero queremos hacer la cosa por la nuestra queremos reivindicar muchas cosas federales que nos las quitaron durante 150 años 150 años de expoliación yo voy a hablar con una amiga una búsqueda de reparación no, bien, pero yo, hermano lo que nosotros hemos transferido recursos durante decenas y decenas y decenas de años yo seríamos el país vasco para decirte, no sé yo siempre le doy un ejemplo, digamos desde nuestros abuelos pagaron impuestos nacionales para la red troncal de gas a todos para que el de Buenos Aires tenga agua caliente en invierno y nosotros no tuvimos nunca por ejemplo, muy buen ejemplo te lo voy a copiar pagamos los misioneros también para que ellos tengan agua calentita en el invierno pero nosotros no hemos pagado la ruta de todo el país todavía estamos esperando que termine la autovía de la 12 todavía estamos esperando y hemos pagado añares digamos la ruta de cada 3 pesos que mandamos a Buenos Aires siempre es un numerito que es muy fácil de recordar de todos los impuestos que pagaba ganancias IVA de lo que vos pagás cuando compras una chinela cuando pagás un sachet de leche cuando pagás no sé para que te hierva se va a Buenos Aires plata de cada 3 pesos que van uno vuelve solo uno vuelve uno vuelve en términos de participación dos se quedan allá y a ver disculpe no es este gobierno porque hoy puede decir todo el sector de la defensiva son todos los gobiernos y uno dice bueno, si no es 2,5 1,8 es primera ten olvidate del número es visual es ver yo veo nuestro oriente veo el contorno el periurbano de Posado la grande ciudad de la pobreza veo veo nuestra zona oriental se podría hacer si viniera un poquito más de lo que nos corresponde pero por favor sería otra provincia mucho más equilibrada con mucha más justicia social y yo doy vuelta a la cabeza mira a Buenos Aires veo el Colón el subterráneo edificios altísimos todas las nuevas obras que hicieron digamos todo el todo eso del bajo no sé qué bueno hay algo que no anda de algún lado está saliendo la plata pero claro ellos son espectaculares y nosotros somos novados no nosotros nos matamos laburando y cuando digo nosotros especialmente todo el norte que es la parte más pobre del país hacemos el yugo todos los días y el disfrute está en otro lado algo no funciona Marcelo algo no funciona y mientras no pongamos eso arriba de la mesa en misiones con estos diputados con este misionerismo va a reclamar con más energía eso es que vamos por eso no es que ya nos sacaron sino que a partir de ahora pero empecemos a torcer el rumbo a la historia de hacer una cosa pro federal mismo bien federal y eso es a favor de la gente no es a favor de un espacio político a favor de la gente Hugo dos cosas más una es que más allá de la boleta corta de la renovación en general después uno ve sectores que están repartiendo boleta corta con un candidato presidencial otros con otro digamos hay distintos grupos de militancia si acá hay grupos que son afines a tal lugar a tal fulano otros que son afines a tal fulano hay absoluta libertad que cada grupo haga lo que quiera no hay mandato el mandato es la boleta corta jugar a lo nuestro después a nivel presidencial de tanto en conciencia hace lo que te plazca y te quiero hacer un razonamiento más porque sé que el tiempo es cortito las provincias ya lo dije la vez pasada pero no me canso de repetir las provincias hicimos a este país no somos una consecuencia del país las provincias somos preexistentes a la patria preexistentes existiéramos antes que la Argentina ya estaban las provincias durante 40 años de 1810 a 1853 que vino Urquiza el primer presidente fueron las provincias las provincias unidas al sur como dice el himno siempre digo yo como las provincias la provincia unidas al sur esas provincias decidieron hacer la República Argentina después del Estado Nacional se la creyó se le subió el humo y se volvió una especie de patronal y pasó la aspiradora por las provincias creyó el dueño del mundo como ocurre por lo general con los grandes centros pero no es contra el porteño por decirlo repito no me la agarro con la persona con el sistema que armó ese país unitario porque lo seguimos siendo el puerto armaron ese sistema yo estoy convencido yo no sé si lo voy a ver pero estoy convencido 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 de que las provincias vamos a salvar a este país si torcemos ese rumbo unitario y volvemos a un federalismo como se imaginó en su momento señor Dorrego hay una primera gran señal en esta elección con 7 provincias yendo sin solas queremos pensar por nosotros 7 7 son queremos pensar por nosotros queremos seguir por nosotros la primera señal que uno después puede imaginar es inimaginable esas 7 en el congreso de los 83 ahora eso no ocurría algo está pasando hay un despertar de las provincias como todo despertar es lento te estiraba usted sabe pero está empezando pero está empezando a la Argentina en la sala en las provincias bueno y digo uno puede imaginar esas 7 provincias después los diputados de esas 7 provincias en el congreso empezando a van a responder a su gente a juntarse a decir che no hay ningún esquema nacional claro van a responder a su gente a un esquema federal federal bueno la última en esta visita antes de las PASO no puedo no pedirte una reflexión en este momento tan complejo en la Argentina y en la economía mundial incluso especialmente ahora en las últimas horas con la guerra entre Estados Unidos y China la guerra económica comercial en la última semana o en los últimos en la última semana con la llegada del vuelo de aire a Europa pero en los últimos meses con la inauguración de la fábrica de vivienda de madera es decir que en la provincia además se siguen generando cosas que son motorizadoras de empleo pero básicamente que se inauguran obras o en este caso un servicio seguimos ladrándolo ahora yo ahora estoy estamos mañana estamos ladrando uno bastante fuerte dentro de 15 días otro que son políticas activas en un momento de recesión no porque lo digo yo y lo decimos lo dicen lo dicen los números Argentina está hace 5 o 6 años en recesión y cada vez más aguda hay que menos dinero hoy leía que en los últimos 4 años cerraron 20 mil empresas 20 mil empresas en la Argentina en ese marco de dificultad no importa las culpas responsabilidad no importa no estoy echando culpa a nadie describo la realidad está ocurriendo con mucha dificultad con mucho esfuerzo sobre todo y básicamente de la gente que la que pone el lomo en la gente se están abriendo espacios laborales con amuque con gran esfuerzo remándola la mayor satisfacción más allá del tema de la casa de madera que queremos que sean 3 fábricas ya se inauguró una nadie creía cuando hablábamos de la fábrica de casa de madera quedaba muy lejano a mi espalda juá 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 bueno ahora ya está ya está ya salen las casitas y decir que no se pase no nos puedo mandar a las escuelas que vayan a mirar por el riesgo por la horaria por el tema de seguridad pero estaba tentado de ir a ver cómo funciona una fábrica automática a ese nivel que vos metés un tronco de un lado y te sale una casa del otro y verla funcionar es fantástico bueno y luego el vuelo era Europa que cierro con eso porque demasiado fuerte fue y que ayer hicimos una pregunta y llegó el segundo y si llegó el segundo y ya no hay más noticias y ya empieza a ser cotidiano digamos está buenísimo ya no hay más noticias lo cual quiere decir que es bueno ya es parte del paisaje de misiones que llegue por primera vez en la historia de misiones un vuelo transoceánico primera vez desde que somos provincia y antes inclusive la primera vez en la historia el aeropuerto de Ibasú era y es aeropuerto internacional de Ibasú pero no tenía internacional ¿de dónde? si nunca vino a nadie afuera el combo el absurdo yo siempre dije ¿para qué internacional si no viene afuera? bueno la burocracia nacional malas políticas malas políticas falta de voluntad bueno lo que sea vino vino ese vuelito fuiste testigo de alta emoción y agradezco mucho que has ido porque son cosas que hay que existir en ese momento fantástico para contarle un poquito a la gente yo nunca había visto el bautismo cuando viene se inaugura una línea una ruta y viene el primer avión en esa ruta que se inaugura se lo bautiza al vuelo como viste que en los barcos tiran una botella de champán bueno acá el bautismo son mangueras los bomberos de alta presión de bomberos que le tiran un manguerazo pasa por debajo de un túnel de agua una cosa impresionante y vivimos ese momento histórico decimos mi olio y nada así que estaba mi olio y estaba igual pero fue un momento y yo contaba y le dio la audiencia mi alegría como misionero después de dos años y pico de esfuerzo porque traer ese vuelo no he mandado un mail y viene el avión con dos años de muchísimo esfuerzo para que venga yo decía cada día que bajaba un pasajero era todo español era el que venía cada día que bajaba un pasajero yo lo veía a personas veía gente que traía dinero a la provincia para que entre al circuito económico y veía más trabajo para los misioneros más escuelas más caminos más turistas que vienen más telificación del agro trae recursos que bueno me ganan la provincia y se quedan acá después dan vueltas por toda la provincia ese billete termina o sea ese es el primer muchacho que bajó me acuerdo una pena no haber sacado la foto porque el primero porque es un personaje histórico me acuerdo que era un muchacho de Chomba y Bermuda porque hacían muchos cargos de Madrid todavía venían con Ojo y Bermuda estaba por sacar una foto porque era muy el cholulo una selfie con el primer pasajero pero ahora me arrepiento no haberlo hecho yo decía este traerá no sé cuánto euro o trajo ese euro después va a peso que yo fui allá al almacén al almacén no sé qué vino un tipo el derrame que produce el turismo ese billete está en Intamego Azú en una en una gomería ahí el dinero da vuelta el tema es hacer entrar el dinero hacerlo entrar y con este vuelo y con el turismo entra y con este vuelo que viene directamente de Europa mucho más y los que van a venir ahora bueno entre poco arrancamos con una empresa no va a decir el nombre para hasta que no esté cerrada que vamos a hacer los vuelos a Rosario otro vuelo a Mendoza y el vuelo a Santiago de Chile eso como para cerrar el año y después una vez que vino este vuelo a Europa que es un repito un hito histórico después atrás la competencia no le quiere dejar solo el claro porque ellos compiten y no le quiere dejar solo el mercado y no como queda ahí Guasú para vos y ahí viene el otro a competirle y hablé que esto era hablé con muchísimas empresas con lo que vos te imaginas y claro es la primera bueno tiene como todo su riesgo su aventura bueno si funciona o no la ruta ellos invierten también mucho dinero y al haber funcionado muchas ya se van a animar el destino es espectacular porque quien puede negar el catarata como destino además los que subieron al avión en nueve horas están en Madrid claro que son turistas que vuelven en fin estás a nueve horas es la distancia más corta Europa un notición en el medio de esta semana y justo antes uno ve tantas cosas difíciles que pasan en el país difíciles y también en la provincia porque estamos en el país y ver estas cosas te producen te estimulan una doble satisfacción Hugo el domingo estaremos en comunicación votadas en Novera yo voto Novera en la 288 en la vuelta de casa invito a la gente no importa quien vote pero vayan a votar este ejercicio de la democracia costó mucho no lo desperdiciemos y si alguno no hace caso metan la boleta misionerista de la renovación